Bueno, tenemos un problema, esto de aquí delante es un M18 Dale, dale, dale Con la G Voy a tirarlo al agua, dime, se escapa el cabrón Oye, Chorin te has tirado, ¿eh? Sí, sí, un momento Estamos todos en formación Que se me ha pinchado Se me ha pinchado en la cara Con la rueda de ataque Se me ha pinchado, se me ha pinchado en la nube Un piloto que ha perdido conocimiento Me he herido ahí Ah, oye, déjame tranquilo, va, tía Se atacan por la retaguardia No, nada por delante Aparta, coño, que no puedo disparar Aparta, cojones, tío Te voy a meter un simple largo que lo vas a activar La tatuada Ay, Néstor, voy a ir a la quinta polla No pasa nada, vamos a cargarlo Venga, va Voy a tirar un metro para atrás Y no me puedo disparar ¿Cómo se ponía el modo disparo? ¿Cómo se ponía el modo disparo? No me acuerdo Z Z Z Z Z Z Vale, yo estoy muy bien puesto Sí, 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 Z Ah No me sale, tío ¿Quieres que te remolque a Z tras, Reminder? Eh, vale Pues venga, pon el gancho que te engancho Pondale al cero, ahí Puede ser que tengamos uno por el canal Hostia, no me acuerdo lo que lo hemos dicho Tengo un amigo justo detrás, a 200 metros, eh ¿Qué me dices? Sí, sí Tengo un escudo, tengo un escudo humano Hostia, sí Estoy poniendo, estoy poniendo a mi hijo de la... ¡Parto crítico, tú! ¡Méterle, métetele! ¡Méterle, que está ahí, impacto crítico! Pero es que no sé, yo no me acuerdo cómo se pone el... ¡Ah, déjale! ¡Me he cargado uno, tío! ¡Hay otro por detrás! ¡Hay otro por detrás, eh! ¿Dónde? Sí, sí, desde otra casa Me marca ahí en el plano Venga, aquí está el tranche, tío Venga, tenemos uno por detrás Sí, 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 tenemos ahí uno detrás Nos estás rodeando, de puta Voy, 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 voy Yo estoy reparando Yo estoy reparando Red Lider, tú nos cubres por delante Bien, ¿no? Hay dos por detrás Está uno impactado y el otro no Hay otro todavía más atrás A derecha, más a derecha Salto disparado sí, la veo voy, 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 espérenme, espérenme yo no, no tranquila hay un M4 justo detrás de este otro de aquí eso suma por otro lado ¿dónde estáis? no sé dónde estáis oh, mierda mierda, un chino mierda ibo voy, voy, voy voy, 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 voy ah, oh yeah ¿me están dando? yo también necesito remolque, ¿eh? ¿o eso me empujáis pa'lante? o parece reen oh mira me voy pa' detrás pa' detrás, pa' detrás, por favor ahí, ahí, ¿hay? ahí, 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 ahí ahí, ahí, ahí salte, salte, salte que están a solGHE yo quería cayendo empujo más me empujo más un género por detrás nene aquí cerca hay más el trencito cuida a alguien nos están disparando si nos están dando no pasa nada confía en la costa vale ya estamos aquí imparto crítico meterle a este ¿dónde coño estáis? estoy ocupado ya estaba muerto reventa mira todo la boca